para el desarrollo. Le damos un aplauso, por favor. Y entonces, si gusta pasar el equipo 1 ¿y quién va a dar su pitch para poderles proyectar su presentación? Les recuerdo que la... Les recuerdo la dinámica del pitch, son 10 minutos para que ustedes les estuve recomendando que midieran sus tiempos, ¿sí? Son 5 minutos en donde va a poder hacer la retroalimentación los jueces, ¿sí? O las preguntas y a los 5 minutos pasados los 5 minutos se les va a indicar que ya llevan 5 minutos ¿sí? Después que llevan 8 minutos y al final que finales para que después pasen el turno de los jueces y puedan hacerles la retroalimentación o las preguntas necesarias, ¿sí? Entonces, pasa el equipo 1, por favor ¿sí? ¿sí? Gracias. En este momento, siempre fuimos el equipo 1, se hizo un sorteo y alguien antes de hacer el sorteo me dijo, si tienen mala suerte, van a volver a ser el equipo 1 al pasar. Bueno, aquí estamos. Ok, ahora comenzando con el argumento serio. Nuestro proyecto está enfocado en la optimización de rutas en base a un modelo de predicción del tráfico a ciertas horas del día. Vamos a decirlo en un momento de tiempo. Ok, bueno, vamos a comenzar con la problemática. Creo que esta problemática no está en desconocimiento de todos, todos siguen los conscientes de la situación. Me ha tocado todos los días verlos en la oficina en la que compañeros dan a las 5 de la tarde y tienen que salir prácticamente corriendo de la oficina para que no se encuentren con el tráfico de las avenidas o no se encuentren con las rutas todas saturadas y tener que hacer un recorrido que toma 10, 20 minutos en prácticamente hora, hora y media. Entonces, además de eso, pues creo que todos estamos contiendo de las repercusiones que hay en el medio ambiente por el NOV, además de que se incluyen gastos extra en gasolina por el tiempo que se demora uno en el tráfico, parado. Otro, algunas otras, se pierde la eficacia o eficiencia de los servicios, las rutas de transporte, bueno, los autobuses pasan horas en las avenidas tratando de salir de los atascones. En sí, esa es nuestra problemática, lo que queremos hacer es optimizar el tiempo de viaje para ir de un punto A a un punto B. Esa es la problemática que estamos atacando con este modelo. Ok, ¿por qué? ¿Qué es lo que... ¿Cuál es la causa de esta problemática? Tenemos identificadas estas causas. La primera es la facilidad de adquisición de automóviles. Lo podemos ver en este... Tan solo en el último mes apenas tengo tres compañeros que han comprado un automóvil recientemente y el crédito se los aprobaron bastante rápido. Entonces, tenemos tres cargos nuevos circulando en las calles. La siguiente, la falta de políticas enfocadas a atacar el problema, no se han actualizado, entonces siguen siendo exactamente las mismas que hace tiempo. El número de automóviles no ha decrecido, al contrario, incrementó, ya lo comenté. Y la siguiente es el crecimiento exponencial de la población. Hace un tiempo, escuchaba en las noticias una nota en la que comentaba que al menos todos los días es a la ciudad de Guadalajara que llegan diez nuevas familias. De esas diez nuevas familias, todos necesitan moverse y siempre se va a adquirir un medio de transporte. Entonces tenemos más cargos en la ciudad. Tener identificadas las personas de transporte es nuestra motivación. Siguiente, por favor. Bien. Ya sabemos que lo que queremos hacer es obtener trayectoria, no obtener trayectoria suficientes. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? La idea inicial que se propuso para atacar esta problemática fue dividida en dos modelos. Nuestro primer modelo consiste en la construcción de un modelo de valor de remunstancia, de predicción, de congestionamiento vial, dado un punto de tiempo. En la segunda parte de este proyecto es un modelo para la planificación de rutas. Porque en la primera parte, ok, ya sé que a tal hora, en tales puntos, voy a tener congestionamiento vial. ¿Y eso de qué me sirve? Es en donde pasamos a la segunda fase. En base a esto, planifico una ruta que evite estos puntos. Ahora, ¿cuál es la novedad de esto? Todo el mundo se preguntará, ¿tenemos webs? ¿tenemos Google Maps? Sí, pero estas herramientas se basan en contribuciones de usuarios. Entonces, en algunos puntos en los que hay poca contribución por parte de los usuarios, no se obtiene información suficiente para poder planificar una ruta óptima. Ha pasado en la que, ok, aquí se ve la ruta, una ruta aceptable. Voy a, entonces, se decide tomar la ruta, o tomar, sí, tomar esa ruta y resulta que hay tráfico. O sea, te digo, que incluso está peor que la otra zona en la que me decía que no me fuera. Precisamente por eso, porque nos falta la contribución de los usuarios. Nuestro modelo evita que exista esa contribución de usuarios, porque se basa en la construcción de predicciones mediante históricos. Es decir, ya sé que los lunes en tal punto, a tal hora, va a haber tráfico. O por tal evento hay tráfico. Ok, para el siguiente no voy a necesitar tener nada de información de este día, voy a poder predecir que por las características que hay entre el día, la hora, el evento que hay, va a haber cierto porcentaje de congestión diaria. Esa es nuestra principal característica, o es lo que nos hace diferentes a las otras herramientas ya existentes. Siguiente. Ok, bien. Con lo que vamos a comenzar es con la primera parte de este proyecto general, que sería la parte de la construcción del modelo de predicción de congestión vial. Cuando iniciamos este proyecto, prácticamente desconocíamos muchos de los autoritarios de Machine Learning. Comenzando, de hecho, nuestro mentor fue quien dio una presentación de árboles de decisiones. Y estábamos debatiendo entre usar redes neuronales o Random Forest. Basados en papers, de hecho sustentamos bastante bien esta parte, se optó por usar la parte, bueno, el algoritmo de Random Forest. ¿Por qué? Es mucho más fácil de ajustar parámetros comparado con las redes neuronales. Es mucho menos sensible a las características del conjunto de datos que tenemos. E incluso, por ejemplo, si lo comparamos con redes neuronales, una de las deficiencias de redes neuronales es el seteo inicial de las variables. Ok, me quedan cinco minutos, gracias. No, 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 no. Tiene la capacidad de poder tomar, darle mayor relevancia a aquellas características que son importantes para nuestra predicción y descartar o darle menos pesos a aquellas que no. ¿Qué te siente, por favor? Ok. Actualmente, ¿en dónde estamos? Como se los comentaba, la propuesta de nuestro proyecto abarca dos modelos. Actualmente, se tiene el modelo de predicción listo, es en la parte con la que estamos concluyendo, pero por problemas de tiempo, problemas técnicos, capacidad de cómputo, no nos fue posible pasar a la siguiente etapa que era la planificación de rutas en sí. Que realmente es como la parte en la que estaríamos trabajando a un futuro medio cercano, que sería la conexión de estos, ok. Medio cercano, trabajaríamos en pulir el segundo modelo, que va a ser la planificación de trayectorias, y a un largo plazo estaríamos trabajando en la conexión de estos dos modelos. Que realmente es necesario esperar a, ya que el segundo modelo debe de ser alimentado por el primero, por la predicción de la congestión vial en los puntos. ¿Sí, por favor? Ok, hasta ahora, el punto en el que nos encontramos, lo que ya tenemos, o la parte que se realizó inicialmente, fue la parte del análisis de la correlación entre variables. Aquí algo que falta mencionar es que una de las principales problemáticas que tuvimos es el acceso a los datos. Iniciamos con algunos datos específicos de la ciudad de Guadalajara, pero que es lo ideal, para lo que teníamos planeado inicialmente, pero no tenemos acceso a esa información. Al parecer no la podíamos conseguir de modo fácil por Secretaría de Transportes, y era, o lo que teníamos a la mano real, teníamos que capturarlo. Entonces teníamos dos, o nos enfocábamos a capturar la información, o nos enfocábamos en entrenar nuestro modelo. Debido a esto, optamos por tomar un conjunto, un dataset de la plataforma K-GOL. Pero, ellos se lanzó un concurso, ellos ya tienen un conjunto de datos preprocesado y limpio, enfocado precisamente a esto, a la planificación de rutas. Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar este conjunto de datos y pasar a trabajar nuestro modelo. A largo plazo, el ideal es enfocarlo con datos de Guadalajara, y para poder tener datos certeros para mostrar, bueno, para la ciudad. Bien, ¿cómo se trabajó en esta parte? Lo dividimos en tres fases. Inicialmente se realizó un análisis de estas variables, de este conjunto de datos que tenemos. Es fácilmente adaptable el conjunto de datos de Guadalajara, entonces no hay problema. La segunda fase, bueno, el problema que tenemos con los alumnos de Machine Learning o Vestika con Random Forest es el seteo de estas variables. Entonces se dividió en dos partes el seteo de las variables o la construcción del modelo. La primera parte fue el uso de un cross-validation para determinar cuál era la variable adecuada para tomar como variable objetivo de predicción. Entonces, lo que hicimos fue construir una serie de tuplas basadas, uno, en los tamaños del conjunto de datos, tanto del test como del training, y dos, la variable objetivo que íbamos a usar. En total tuvimos ocho, tuvimos, no, tres, seis tuplas, seis tuplas en total, y estas evaluarlas mediante un cross-validation para obtener cuál de estas tuplas era la que nos daba una mejor accuracy y de este modo usarlas como variables objetivo para obtener la predicción del congestionamiento vial. La segunda fase, una vez que ya teníamos elegida cuál iba a ser nuestra variable objetivo y cuál iba a ser el tamaño de nuestro conjunto de datos basado en el conjunto total, fue el uso del algoritmo de Green Search con el objetivo de obtener los mejores valores para setear las variables de nuestro modelo. La métrica que se usó fue el error cuántico medio. Logramos bajarlo de un 30 a un 22%. Y bueno, por tiempo, por respeto, voy a... Termina, o sea, ya... Ok, de hecho, sí, ya estamos en... Ok, siguientes pasos, hablar como ya se los comentaba, se los comenté al inicio. Nuestras siguientes pasos es pulir el segundo modelo, que es el modelo de planificación de rutas y realizar una conexión de estos dos modelos. Y muchas gracias. Entonces, pasamos a los cinco minutos que tienen los jueces. Sí quiero hacer mención, como comentaba ahorita nuestros participantes del equipo número uno, el objetivo principal de este programa es que los chicos aprendan, ¿no? Y en una de las cuestiones en las que los vimos limitados fue el tema de los data sets, que no están liberados. Entonces, por eso, el objetivo fue que no se perdiera la parte de poder entrenar los modelos aunque fueran con otros datos de otros lugares para darse la tarea de hacer las decisiones necesarias para atendernos de manera posterior y simplemente volver a entrenar el modelo, ¿no? O hacer lo que se llama un este... Se me fue el nombre ahorita, pero... O sea, realmente se pueden volver a utilizar los datos y hacer un... O sea, se me fue el nombre. Pero justamente es esa parte, ¿no? O sea, que ellos hayan aprendido a probar ciertos algoritmos y ver cuál era el más óptimo, ¿sí? Pasamos entonces a... Con los jueces. ¿Quién inicia, por favor? ¿Cómo planean... ¿Cómo planean capturar esa información? ¿Cómo ocurre su plan para tener datos de Guadalajara? Y la primera segunda es... ¿Averest Total Frame es de A a B o es el Averest Total Frame detenidos? ¿Es la que sabe allá? ¿Qué es la primera pregunta? ¿Qué es la primera pregunta? La primera pregunta es... Bueno, voy a tomar la de tiempo porque por la de la primera no la acuerdo. De A a B, lo que se hace es... El objetivo va a ser minimizar el tiempo que va a tomar, recorrer la prelitoria. Perdón, tomando tres variables, ¿no? ¿Su árbol le dio tres variables? No, nos dio uno. Nos dio, este... Sí, nos da una variable por cada punto que es el congestionamiento que va a haber en ese punto. Entonces, lo que vamos a querer hacer es tomar aquellos puntos que tengan un congestionamiento mínimo. Entonces, esa sería nuestra función objetivo, sumar todos los... El congestionamiento, vamos a llamarlo así, el que probablemente está mal llamado, minimizar la suma de ese congestionamiento para ir de un punto A a un punto B. Ese va a ser el principal objetivo. Entonces, al minimizar el congestionamiento, lo que estamos haciendo, que sería el otro objetivo, minimizar el tiempo en el que se va a recorrer en esa trayectoria. O sea, no vamos a tener una trayectoria de finales como tal, la trayectoria se va a planificar en base a minimizar el tiempo que se gasta en un punto A a un punto B. Entonces, ese sería así. ¿Me podrás repetir, por favor, la primera pregunta? ¿Cómo planeamos recabar para nosotros? Ok, recabar nosotros se va a dejar. Ahora, eso aún no lo tenemos claro. Había otro proyecto en el que se comentaba que se tenía que ver algo sobre permisos legales, que me parece que era para el proyecto de reconocimiento facial. Sería cuestión verlo con expertos en el ámbito legal, o personas que tengan algún conocimiento en cómo acceder a los datos de transporte. Realmente, nuestro equipo era un poco más técnico sentado a la computación. Entonces, sería cuestión de asesorarnos a las personas indicadas. En este momento no tenemos la respuesta y estaría lo que nos daría si hubiera alguna. ¿Consideran que hay suficientes puntos de congestionamiento mínimo para realmente crear un impacto significativo en el trabajo? Ok, probablemente no tenemos un análisis estadístico como tal, pero lo hemos observado en aquellos casos en los que se toma una ruta, o en casos que hemos vivido particularmente nosotros, creo que es algo que nos faltaría, estandarizar ese análisis en el que diga, ok, sí, estamos siendo mejor que tal algoritmo, pero sí tendremos que tener acceso a los algoritmos que lo usan Waze, o al menos un análisis más confundo en esa parte para dar algo más exacto. Este es todo de recordar, pero para tener algo más exacto. Hasta el momento, se tomó en cuenta esos históricos que teníamos nosotros como personas de he tomado tal ruta y no ha tocado que está peor. Entonces, es como el conocimiento que tenemos en base a estaría muy bien y sería mucho mejor tener un análisis estadístico en esa parte para poder sustentar mejor esa parte. Pero sí, como tal, un análisis estadístico comparativo con razón mejor que tal herramienta, no hay aún. Pero pues sí entraría dentro de nuestro trabajo futuro para tener más formalizada su parte. Sí. Sí, de hecho, no nos pasamos de los cinco minutos. Muchísimas gracias. ¿O no? Sí. Me recorré la palabra, es tu mía. No voy a ir a gustar de acuerdo con los datos. Creo que estamos nerviosos. Hasta yo me siento nerviosa. Bueno, el que sigue es el equipo número 7. Por favor, pasa al equipo 7. Bueno, ¿iniciamos? Bueno, pues nuestro proyecto es un predictor de los salarios en el país. Y, pues, nos gustaría iniciar, por favor, con una pregunta. ¿Sabían ustedes que México tiene la peor brecha salarial de género en Latinoamérica? Bien, aquí tenemos unos datos que nos ayudan a identificar esos factores. Tenemos un K en el país del 34%, es decir, tenemos la diferencia de salarios por una misma posición entre hombres y mujeres de 34% en promedio en nuestro país, lo cual nos hace, pues, el país con una peor brecha salarial. Las mujeres deberían trabajar 35 días más para poder generar el mismo ingreso que un hombre en una misma actividad. Y, pues, tenemos que eso generar el 25% de pérdida de ingresos en el país en general per cápita. Y, pues, de acuerdo con estos datos, se estima que se ocuparían 200 años de cómo vamos actualmente para generar la brecha salarial, disminuirla y dejarla igual en nuestro país, si no se cambia nada. Entonces, pasándonos en esos datos, es que decidimos generar este modelo basado en inteligencia artificial para poder ayudar a que esa brecha sea menor y se disminuya más rápido. Y, pues, a continuación vamos a ver la solución y más detalles. Yo les voy a explicar un poco acerca de la solución. Primeramente, ¿de dónde obtuvimos los datos? Los buscamos en los datos abiertos del gobierno. Estuvimos analizando cuáles eran los mejores. Después de eso, de hacer la limpieza y todo ese tipo de cosas, empezamos a desarrollar un producto para poder predecir la tasa de crecimiento. Todo eso lo creamos para crear información. Esa información es importante para las personas que toman decisiones. Entonces, que pueden hacer una decisión informada. Y, básicamente, la quisiéramos compartir es la información con OLGs o el gobierno. Ok, este es nuestro modelo de negocios. Lo primero fue estructurar los datos. O sea, aliviarlos, sacarlos, analizarlos. Hicimos varias cosas como medir, calificar los estados y saber predecir su calificación, si va a ser buena o mala. Después creamos un producto basado en muchísimos modelos. Más o menos utilizamos unos 5.000 modelos para predecir. También usamos el error medio cuadrado. Después de eso, vimos que se puede generar algo. Se puede producir algo monetariamente. Por ejemplo, se puede vender como un servicio. Se puede vender como una consultoría. Y, como ya se nos había explicado, algunos de nuestros posibles clientes podrían ser organizaciones públicas, privadas, pero nos gustaría que fueran, no sé, empresas que estuvieran comprometidas con arreglar ese problema, no con hacerlo más grande, porque se pueden utilizar esos datos de mala manera. Y, básicamente, ese es nuestro modelo de negocios. Bueno, nosotros nos estuvimos preguntando, ¿a quién les sirve esta información? ¿Para quién realmente va estos insights? ¿No? Pudiéramos publicarlos, no sé, darle la información a los medios de comunicación. Pudiéramos publicar esta información, a lo mejor, como datos abiertos, pudiera ser. Pero creo que lo más importante, y como viene el título ahí, la colaboración es la clave. Creo que los resultados de estos modelos pudieran funcionar como key progress indicators para este tipo de asociaciones. Por ejemplo, aquí en Jalisco tenemos el Instituto de Ciencia de la Mujer, en la que el hecho de reducir esa brecha salarial es uno de sus objetivos, por así decirlo. Y al momento de estar utilizando estos datos como KPIs o como indicadores de su progreso, ellos pudieran establecer realmente si se está generando un progreso o no con sus iniciativas. Además, eso no queda ahí. También lo importante es la colaboración. A través de estar generando, digamos, estos insights para ellos, ellos pudieran estar generando incluso más datos. y esos datos, como ya son aliados estratégicos, a lo mejor establecer un programa piloto en el que exista este círculo. Nosotros brindamos los insights, ellos nos proporcionan colaboración y esa colaboración se traduce directamente en proporcionarnos nuevamente a los datos que nosotros necesitamos para proveerles más insights. Aquí son algunos de los organismos con los que nosotros pudiéramos generar alianzas. No hemos platicado con ninguno, pero ese sería el objetivo. El equipo, básicamente tenemos a todos ellos, a todos nosotros con Moderna Kids. Cada uno colaboró, ya sea con información, platicando con organismos, generando los modelos que nosotros necesitábamos, porque para acá utilizamos siete modelos diferentes y para cada modelo diferente se tenía que calcular los parámetros que eran ideales de cada modelo. Entonces, era bastante estar generando información. Entonces, cada uno de nosotros aportamos con eso. Y queremos dar un agradecimiento general y muy especial a Rodrigo, que nos llevó realmente en toda la parte de mentoría. Si no fuera por él, estaríamos perdidos. Y pues aquí con su consejo y con su liderazgo general. Finalmente, para concluir, es sí, nosotros podemos predecir datos. Sí, nosotros podemos decir qué tan feo o malo se ve el futuro. Pero realmente la mejor manera de predecir el futuro es creando. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda. Gracias. Primeramente, felicidades. Yo también soy emprendedora. Entonces, felicidades por estar ahí presente. Ay, para la verdad, es que es tan fácil como un país. Tengo un comentario y una pregunta. El primero es, desde el año muy padre que nos indicara aquí en su competencia, la realidad es que el tema del salario y la brecha de género es un tema muy comentado durante, pues, yo creo que la última década. Entonces, si hay algunas organizaciones buscando hacer cosas similares, de acuerdo a lo que ustedes pusieran a la ley, ¿qué son su competencia? Y no tienen a cuál es un diferenciador de esa competencia. Y la otra es, ¿cuál es su mayor aprendizaje después de la investigación o de los análisis que estudiaron así? Para la gente como competencia no hemos hecho como un análisis de 24 de exactamente qué startups o, por ejemplo, qué compañías están haciendo ese tipo de análisis. Lo que sí pudiera manejarse como un diferenciador es que, por ejemplo, muchas de las organizaciones que utilizan el análisis estadístico para la medición de estos datos, utilizan a lo mejor modelos estadísticos comunes o modelos como, por ejemplo, ARIMA, que realmente utiliza datos del pasado y no utiliza variables independientes. Nosotros al estar metiendo a la parte de Machine Learning generamos predicciones, si bien no serteras, tenemos más posibilidad de meter muchísimas otras variables. Por ejemplo, nosotros no nos utilizamos la variable de estado, género o raro de edad, pero, por ejemplo, el diferenciador podría ser que en algún momento de ella estén haciendo colaboración con estas organizaciones. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de incluso meter muchas más variables y hacer la predicción un poco más eterna. Incluso podamos tener la capacidad de ayudarles a detectar qué variables sí incluyen totalmente en este crecimiento de salario y en base a lo que ellos puedan realizar sus programas o sus iniciativas estratégicas en base a eliminar esas variables. De la primera pregunta, no tenemos un estudio de eso. ¿Y de los diferenciadores? ¿Perdón? Es que eso es la segunda pregunta. Ah, ¿del diferenciador para el diferenciador? ¿De los organizajes? Bueno, en general, creo que como equipo respecto a este tema tuvimos un montón de aprendizajes variados. Principalmente, pues, fue sobre este tema en particular. Obviamente, desde el chile que, pues, la mayoría no tiene conocimiento del tema y que si ya no estamos en el tema, los que ya se ven un poco, pues, aprendimos un poco más. Y, sobre todo, pues, que entendemos más nuestra realidad en esta parte de los salarios. Que es nuestra razón no nos será tan clara. Hasta que ya no nos venimos a fondo de investigar sobre esto. Ok. Gracias. Bueno, también, mis tardos, a mí me gustó mucho que, bueno, me gustó mucho que se hagan con la parte del modelo de negocio, porque, finalmente, para mí, me dicen, ustedes se ven en el futuro, en este proyecto, no lo vean solamente como un algoritmo que se va a quedar en el documento. El documento, en sí, también lo vi, tiene una muy buena revisión del problema. Yo sigo hasta la orilla en proceso de hacer un paper, porque si lo hicieron por ahí, lo pudieron también en algún momento publicar. Yo les recomendaría seguir por el tema que ya tienen de las alianzas y, básicamente, les quiero dar información, pues, sumamente reciente. Nosotros como sociedad participamos junto con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, que es lo que antes, ahorita ustedes lo tenían todo a ver con el Instituto de Ciencias de las Mujeres, en esta administración, apenas hace unos meses, cambio ya a la Secretaría. Y esta Secretaría, ahorita, junto con ellos, estamos haciendo un estudio sobre la brecha salarial y un plan de acción. Entonces, además, también incluía la Cámara de Comercio, que con quienes están haciendo, pues, una suerte de esfuerzo para motivar y acercarse a las empresas, que finalmente son quienes materializan, o los agentes, que puedan hacer la diferencia entre un plan de acción y no, y la igualdad salarial en todo caso. Entonces, yo creo que seguir por esa ruta y con todo gusto lo que les pueda sumar, también me encanta, porque creo que es un tema crítico y que no hay que visibilizar, pero también lo para eso no es un tema, como las ustedes están. Gracias. Gracias. Felicidades de vosotros. ¿Qué es lo que tenemos, no es? Merequitos cinco minutos. Vamos con el equipo número 8, por favor. Buen día, estamos en equipo 8, nuestro proyecto no recorto vendría a sido Amucadoy. En sí mismo es un proyecto de detección de grados de madurez de la ropa en tejas. Y, bueno, pues, como antecedente, nos apoyó mucho Nayeli para poder realizar este proyecto, sobre todo en la definición del mismo, porque todos teníamos muchas ideas muy distintas sobre las problemáticas que queríamos resolver. Comenzamos primero queriendo definir un desarrollo concreto, sin tener muchos fundamentos, pero posteriormente, con mucha investigación y trabajo en equipo, logramos encontrar las herramientas correctas para poder lograr un algoritmo que pudiera realizar este tipo de detección. Quería mostrar un video un poco ilustrativo de lo que se presenta en nuestro proyecto y posteriormente pasamos compañeros a explicar el lado técnico y el lado de la investigación. Gracias. Bueno, que realmente no es la versión final, ¿cómo se va a ver esto? Por eso hay una idea que con base en fotografías o imágenes podamos determinar el grado de madurez y facilitar el consumo corto si podemos regresar a la presentación. Bueno, ¿qué pensarían si les digo que no quebramos hablando haciendo este speech? En el mundo se desperdician al menos tres toneladas, solamente que no quebramos hablando. Y si esto siempre es crudo, imagínense que para los 30 se tiene una planeación de que por minuto se desperdiciarán seis toneladas de alimentos en un mundo. No salgamos de México, considerando que viene el planteamiento que se estima que un tercio de la producción de alimentos se desperdicia. Entonces, México tiene productos en todo el mundo. Yo les diría que todos sus productos, el 100% se merma en 10, el 20, el 30 y el 40%. Entonces, ¿cómo es que surge algo? Que ahora vamos a hacer un planteamiento de través de adelante para explicarlo. Y es que básicamente este proyecto se basa en la reconocimiento y reconocimiento de imágenes para tener determinado grado de modulación del aguacate. Todo esto es alimentado mediante un modelo, entonces aquí lo podemos simplificar en el planteamiento técnico, utilizando una red neural funcional, entrenar un set de imágenes de aguacate, específicamente en aguacate-haz. En diferentes estados de modulación podemos terminar un algoritmo y un modelo que determina el grado de modulés en combinación con el modelo y con una cámara. La solución a esto como tal es el modelo. Es el modelo de reconocimiento de imágenes cuyo proceso se basa en estos cuatro puntos. El primero es la recolección y la clasificación de imágenes, el segundo es el modelado de la red neuronal, el tercero es el entrenamiento y el cuarto es la creación del aplicativo e integración del modelo. De manera sencilla terminamos buscándonos dos veces en cuatro tipos de la manera más simple posible, muy verde, verde, listo para comer y pasado. Basándonos inclusive en que las características de este fruto, una fruta, tienen como característica principal su color. ¿Y por qué centrarnos en el desperdicio de alimentos? Bueno, en un estudio del Banco Mundial de Alimentos mencionan que el aguacate es el sexto alimento que más se desperdicia en México. Con un total de 312.800 toneladas se desperdician. Esto quiere decir que el 39,8% de la producción se pierde. El campo de aplicación puede ser muy variado. lo acotamos a estos tres puntos que es la predicción, las bodegas y la venta en piso. ¿Por qué abordamos esto? Tenemos datos de primera mano de dependencias tipo supermercado en el cual les mencionaba que se tiene un porcentaje fijo del 10 al 15% del mercado. Es muy complicado a simple vista determinar las características de un aguacate. Estamos ejemplificando esto obviamente podría diversificarse y es necesario entonces el contacto tangible para determinar las características y por ellas nuestra compra. ¿Qué pasa con esto? Esta mierda estamos de acuerdo que no solamente se debe a que se pasa el tiempo de consumo oportuno para el producto o que el producto está allá. Sabemos que hay muchísimas más características que abordan esto pero es el punto que estamos intentando utilizar. Cuando definimos la aplicación a manera de marketplace podemos determinar que el punto iniciamos pensando que los consumidores sean los principales beneficiados pero nos dimos cuenta que el punto de las bodegas y el punto de la venta es el punto crucial del mismo porque como les menciono esos porcentajes no solamente depende de que el aguacate ya está mal muchas veces el alimento se tira directamente y a veces puede consumirse sencillamente ya por políticas propias de la imagen y nada más ya no puede mantenerse. Entonces pensando en todo esto los campos o precisamente nuestros consumidores deberían cumplir tres características es el deseo y la posibilidad de tener el producto. Estamos intentando facilitar el consumo oportuno para reducir la merma que creemos que haciéndolo de esta manera podemos tener un impacto importante en esa merma y evitarlo siempre se lo mencionaba bien. Ok, bueno, pasando a la partida un poco más técnica del proyecto en sí es que bueno, empezando después de los parientes que empezamos en el proyecto es que bueno, como te habla que se usa en el mundo de Machine Learning en el que vamos a la programación de Microsoft como el principal y eso fue lo que utilizamos junto con la plataforma y la librería de TensorFlow para el desarrollo de modelos de Machine Learning y bueno, una de las herramientas a las que nos apoyamos fue Google Collaboratory y Google Drive esto nos permitió un flujo muy sencillo para realizar el proyecto debido a que en Google Drive relacionábamos los aracés las imagenes que teníamos de los avocados y lo demás que teníamos que utilizar para el entrenamiento y mediante Google Collaboratory se podía acceder directamente a los archivos de Google Drive de modo que entre todos podíamos ir a acumular imágenes ahí y a lo mismo automáticamente nos sacaba de Google Drive para administrar como todo en la web sin tener que instalar nada en nuestro computador utilizando el poder de un conjunto que Google para la laboratoria puede para todas las personas y bueno, también el grande IDN de Apple Studio para el desarrollo de la aplicación móvil y en el cual se implementó el modelo y por último también otra herramienta que utilizamos fue la de Raios que es la Images Automaster Tool que es una herramienta para utilizar las imagenes como este problema de Machine Learning fue más basado en imágenes no tanto en datos no recetando lo puedes decirlo sino que más bien no sé si fuimos por la parte de la identificación de imágenes o la transificación de imágenes que esto lo podamos optimizar bueno aquí no hay que resumir al principio del modelo pero para explicarlo utilizamos una red neuronal revolucional que en el hábito de la transición de imágenes es el tipo de arquitectura de los modelos más utilizados debido a que provee un alto lado de precisión y deficiencia en el momento de clasificar imágenes utilizamos un enfoque llamado Transfer Learning de modo que aprovechamos modelos ya entrenados en un contexto ya general de identificación de objetos para tratar sobre encima de eso ya especificarlo y para la detección de agroplantes ¿no? bueno ya hablando en cuanto a en cuanto a los casos de uso este bueno la aplicación está realizada en general para para bueno el principal beneficiario de la protección pues es este los negocios de área generalmente de negociación por así decirlo eh la aplicación funciona de modo que pero la aplicación la utiliza el consumidor general de modo de consumidor apuntando a una a una vacancia puede ir a un sal de dólares que tal era la intención del proyecto como se pensó este y pues bueno el se había iniciado a la de allá es el dueño del negocio ¿no? este aquí bueno cabe destacar que este está dentro de la revisión y al final pues en cuanto a la madurez la aplicación de las novedades de los avocates no se logró como que identificar al 100% los datos de madurez identificamos más que nada a la llegar a la edición de objetos a distinguir los objetos pero nos encontramos con varios militantes para identificar los datos de madurez porque si es un problema muy lejos las que nada aprovecha de que estábamos usando imágenes y este y bueno se prepararon los militantes entonces empezamos ahí a investigar y a realizar rindos por esa área pero al final en el bueno es algo que tras todo prefeccionar la parte de la edición de los datos de madurez bueno finalizando nuestra exposición concluimos con que este tipo de sistemas puede ser beneficio no solamente para el caso de una vacanteja sino para cualquier otro fruto o verdura del cual se pueda determinar un gran de madurez y esto beneficiaría el consumo responsable de pequeños negocios en grandes boegas que está en casa yo pienso que AI y el campo son los grandes amigos yo además soy un productor de conversa y de hecho usamos imágenes de muchos espectros para controlar la producción y creo que sería ¿qué tal de montar tecnología en un blog para que cuide el proceso de recolección porque ahí no se crea de caminucha son grandes necesidades el productor no puede llevar el productor y entonces se pierde la misma sedad porque no creo que la misma es que bueno la tecnología podría ser aplicada en el futuro ya una vez que el conmigo esté completamente denomado de la clasificación de cada de las compren de acuerdo al proceso en el italiano pero como estamos mencionando que se utilizaban un tipo de cámaras diferentes en el transporte del desarrollo vimos otros productos similares a los cuales se utilizaban cámaras especiales que captaban otros rangos de la luz incondisible de modo que por eso se podía identificar de mejor manera el valor de madurez nosotros lo que tratábamos de hacer era identificar mediante pura imagen mediante uso de una cámara de un servidor de un smartphone poder lograr ese mismo objetivo ¿no? este sería como ver lo más futuro ver si es posible preguntar con un drone primero más que nada sería principalmente una cámara normal o la huella o la cámara de smartphone poder lograr el objetivo y a lo mejor más que eso ver si le puede aplicar un drone que está y más que nada por la altura por esas cuestiones es que ver si sería más genial hola primero vamos a visitaros dentro del proceso de fundamentación de la solución logramos saber quiénes son los principales compradores de abogante no como no como no como y qué tan asequible es para este sector el uso de la solución partiendo de que tenga una razón para el generador bueno bueno entonces en cuanto a los compradores no tenemos como una referencia puntual lo pensamos 100% en el comprado consumidor de manera pues una persona en casa o el que consumir enfocarte y que tenga un smartphone seguramente quizá no tenga la vida de tratarlo atracto pero tengo un smartphone ya es parte de nuestro marketplace entonces hacerlo de esa manera si nos dimos cuenta que se tienen mejor más ventanas el tema de un vendedor que un comprador este pero siendo completamente objetivos pues es asequible porque al final de cuentas podríamos hacer lo tenemos una aplicación que no requiere gran costo de implementación a menos que se busque a tener alcances que en un momento no estamos considerando pero no tenemos una referencia fija de quienes son los compradores a diferencia de los mil de esa diferencia de los probablemente bueno se agreguen los avocates expus son dos exportaciones por ahí pueden analizar esas estadísticas recomendarles hacer un análisis más económico del impacto económico y ambiental porque el desperdicio de alimentos, digamos, es una injusticia dado que, pues, como se hace, pero es más impactante si usan el argumento por el lado del cambio climático, de todo el desperdicio de recursos que finalmente se están generando, desde agua, cuando se desperdicia el aguacate, se expiden, gracias a efectivamente, por el proceso de su oposición, y por el lado económico, de manera que se estimen las pérdidas, que representan todas esas, ese aguacate de desperdiciado, y de esa manera, creo que pueden también alinearse con otros grupos de interés, recomendados también realizar el banco de alimentos, que hace un proceso, un trabajo muy bueno, de recuperar alimentos en campo, y que la tecnología también se puede hacer. El dato de las exportaciones, si te lo tengo, es de 900 mil toneladas, este año son los Estados Unidos de aguacate, este, del desperdicio en el extranjero, es decir, no lo tengo, pero, supongo que puede ser mayor que el internacional, porque, por lo mismo, pues, no es un fruto que se haya, que mucha gente no conoce ya las características del consumo. Bueno, yo tengo una recomendación, yo les espero la respuesta nada más, es una recomendación. A mí me encanta el tema sorprendedora, el tema de las abilaciones. Creo que es como uno de los que es lo importante, antes de nosotros, meterle mano a todo el código y toda la investigación. Han comentado todos los meses algo bien alimentar, que es, y que ustedes también lo comentaron, que es la causa raíz de la problemática. Entonces, están mostrando, y hay muchísimos emprendimientos que con el objetivo de hacer bien, de repente sacan aplicaciones o soluciones que terminan generando un daño adicional. Entonces, es súper relevante que ustedes y hagan pruebas antes de meterle mano al código de la identificación de la imagen, etcétera, para que identifiquen rápidamente si el comportamiento del usuario que ustedes están queriendo llegar generarían un impacto negativo o positivo en lo que ustedes están buscando resolver. Porque muchas veces estas soluciones, imaginemos, en mi mente luego lo digo, que la gente deje de comprar producto por, a lo mejor, alguna mala apreciación del mismo, de la tecnología. Entonces, es súper relevante que nosotros sepamos que nuestra solución no va a generar un mayor impacto negativo. Porque mucho es, mucho tiene que ver nuestra idea y otro respecto es la apreciación de nuestro producto en el mercado, el cómo hay que hacer. Muy bien. Muchas gracias. A seguir las recomendaciones. Bueno, pasamos al equipo número dos, por favor. Lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede demandarnos. Buenos días. Nuestro equipo está conformado por Gris, Ángel, Marco y Xochitl. Desarrollamos un sistema para detectar el abandono escolar en educación media superior, implementando las técnicas de Machine Learning que aprendimos en el programa de SATUR-DCI. Cada año, entre el 13 y 15% de los jóvenes en nivel media superior abandonan sus estudios, lo que representa el nivel de abandono escolar más alto registrado en el país. Muy por arriba, por ejemplo, de primaria y secundaria que tienen el 0.7 y 4.4% respectivamente. Además, el 30% de los jóvenes de entre 15 y 19 años no asiste al bachillerato. El sistema lo desarrollamos para el bachillerato tecnológico CESI-EC, que es el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, ya que consideramos que la educación tecnológica es clave para integrarse a la fuerza laboral de una industria tan especializada como la que tenemos en nuestra ciudad, Guadalajara. El objetivo es predecir el riesgo de abandono que tienen los estudiantes para generar alertas que permitan implementar protocolos de reacción de manera oportuna. Los sistemas de alerta temprana que se han desarrollado a la fecha como portales o programas informáticos no han sido eficientes ya que siguen dependiendo sus procesos de la revisión cotidiana por parte del personal en las escuelas como autores escolares o coordinadores académicos con gran carga administrativa. La propuesta de utilización de técnicas de Machine Learning ayuda a que la detección de los estudiantes se haga de forma automatizada y adelantada, permitiendo también que el personal en las escuelas se enfoque en la parte humana, como pueden ser entrevistas con los mismos estudiantes, entrevistas con las familias, gestionar becas o otro tipo de apoyos. Los datos académicos que utilizamos para el entrenamiento de nuestro sistema corresponden a los obtenidos del sistema de control escolar de la CITEC de agosto del 2017 a noviembre del 2019. Ok, este... Ok, ahora ya nos explicó Sochi cuál es la problemática, cuál es el objetivo, pero ahora, ¿cómo atrevesamos eso a algo de aquí en Machine Learning? Entonces, Machine Learning necesita tener una pregunta muy específica de qué es lo que queremos responder. Para lograr repetir lo que mencionó Sochi, nuestra pregunta fue, basándonos en las calificaciones y faltas, saber si ese estudiante en particular va o no a abandonar sus estudios. Esa es la pregunta que queremos responder. Ok. Ya que tuvimos los datos desde CITEC plantel que iba a bajar. Nos pusimos a explorar los datos un poco para ver cómo establece el dataset y lo cual nos dimos cuenta que pues es algo esperado, ¿no? Las personas que abandonan son mucho menos que las que no abandonan. Y la estadística de este school en particular hace... concuerda exactamente con las estadísticas que nos digo a nivel nacional que es aproximadamente el 17% de los estudiantes que abandonan. Esta data set nos causa un pequeño problema. Todos los datos... Este... Todos los... Este... Modelos de machine learning necesitan que los datos estén balanceados para que tome aprecien correctamente. Entonces, basándonos en estos datos, ya nuestros modelos que podemos utilizar se redujeron. O tenemos que implementar técnicas para ayudar a predecir de mejor manera los que abandonan, que son los que nos interesan en este caso. Bueno. Para poder llegar a ese punto, primero tenemos que transformar los datos, porque los datos, al igual que el petróleo, no sirven nada, no sirven de su forma corta. Se tienen que reafinar y transformar para lograr el objetivo. Entonces, teniendo un montón de data sets de cada estudiante por parciales, sus faltas, por semillas, de todo eso, los transformamos en una forma que podría ser mejor obtenida para el modelo. Y, bueno, algo importante fue que los datos que ya generamos son totalmente anónimos. Quitamos cualquier información que pudiera identificar al alumno. Y, bueno, ya que tuvimos los datos, ¿cuál fue la exactitud del modelo? En general, obtuvimos un 96%. Para llegar a ese 96%, aplicamos varias técnicas para analizar los datos, probamos varios modelos y al final, le dijimos el que no dio mejor exactitud. Pero, ojo, el 96% del modelo en general no nos sirve de mucho, porque, como nuestros datos están desbalanceados, este podría estar, podría ser generoso. Entonces, también nos fijamos exactamente cuál fue la exactitud de los alumnos que continuaron los estudios, que podemos crecer correctamente, pero el principal es cuántos de estos alumnos podemos crecer que abandonaron, que fue el 97%. Con estos datos, lo que podemos ver es, podemos llegar a impactar a un mayor número de estudiantes. Esto supone que, de 100 estudiantes que van a abandonar, estamos detectando a 97 alumnos. Suponiendo que esas 97 alertas llegan a las personas correctas, podemos decir que si esas 97 personas, 97 estudiantes, por lo menos un tercio de esos estudiantes logren continuar sus estudios basándonos en los apoyos que ofrece la escuela o cosas de esas, serían, por lo menos en este momento, 20 personas que serían impactadas que podrían continuar sus estudios y continuar así su preparación para obtener un mejor futuro. Tener oportunidades de un mejor futuro. y bueno, es todo por los apartados. Nada más para agregar rápidamente, nuestro proyecto es el código abierto y puede ser encontrado en GitHub. Lo que decimos es que si alguien me puede servir, lo que queremos es que lleguen este tipo de tecnologías, este tipo de técnicas a las escuelas. Voy a, voy a, voy a hacer lo que ellos comentan. De hecho, como comunidad de San Luisay, justamente es una comunidad abierta y todos los, todos, se les dio a ellos la oportunidad, más bien ellos decidieron hacer subir por equipo y todos están con un index al San Luisay. Entonces, este, es código abierto, viene la documentación, viene su presentación, entonces, pues a, reutilizar el código, pasamos a la sesión de recomendaciones o preguntas. También está bien todos los resultados, ¿sabes? También. Yo hace unos un par de años hice un modelo para una universidad, porque tenía más de 15 datos que tenía, el propio de PLEPAR, este, el género, la febrera actual académica, el uso de biblioteca, asistencia, pagos, este, eh, sí, el problema es el siguiente, cuando yo le recomendaba al coordinador de carrera, al rector, ejemplos de lindas, ahí era uno de los problemas, ¿qué medidas recomendaron a esta secundaria para prevenir la organización? bien, de lo que trata el sistema es para el nuevo bachillerato y lo que queremos es que le damos a nuestras alertas, en realidad en el bachillerato ya se tienen protocolos de reacción, ya muchos estudiados, muy analizados, por ejemplo, el bachillerato se trabaja con un programa que se llama el nuevo batón, entonces, estos programas al final no se están implementando de forma oportuna, porque no se está haciendo la detección aquí, entonces, con este sistema hacemos una detección para que todos estos protocolos que están súper bien desarrollados, súper bien desarrollados, realmente se apliquen de forma oportuna, porque es lo que estamos haciendo, se está detectando al estudiante hasta que ya abandonó seis meses después, ya muchas veces no se puede ni contactar ni siquiera, entonces, nuestras soluciones en esta descripción es esta detección de forma adelantada, nos adelantamos a que se vaya, a ver, aquí ya me está apareciendo un riesgo, y una vez aplico estos protocolos que ya fueron diseñados y que están ahí y que no se están utilizando. En este caso, nosotros también teníamos de, por parte de la escuela también lo que queremos es que simplemente con lo que ya trabaja en la escuela, adaptarnos al sistema que ya tiene la escuela, porque sabemos que es imposible alquilar y decir, pero necesitamos que digamos nuestro sistema de esta otra manera. Con lo que tienes, trabajamos, se pueden hacer adecuaciones para cualquier otra institución educativa, aunque casi todos manejan lo mismo, principalmente en la parte pública, y también estuvimos consultando que otras personas que ya han desarrollado proyectos como estos han llegado a las conclusiones de que los datos académicos son los que te permiten hacer la mayoría de las predicciones aceptadas. Bueno, yo les voy a hacer una recomendación. Creo que el verdadero problema no está en el diagnóstico de las causas o las alertas. Digo, es muy malo ese primer paso que han dado. El verdadero problema está en cuáles son las soluciones para realmente evitar la deserción escolar, una vez que hemos encontrado estos datos. Yo creo que el áreo oportunista está en la implementación de las soluciones, porque precisamente estos protocolos de reacción no han funcionado. No han funcionado y ya esperamos a la baja y luego la alza. Entonces, ¿cuáles podrían ser estas posibles soluciones? Pues pudiera ser que existan recomendaciones, algunas automatizadas sobre este tipo de soluciones y no nada más clóricas, también podrían ser como muy prácticas. Por ejemplo, una de las causas más comunes del abandono escolar en escuelas privadas es la imposibilidad de poder pagar la colegiatura. Entonces, pudiera ser que esto pueda estar con una serie de empresas que dan que es un educativo. Darlo, hacer todo una rana interesante y realmente disminuir la energía del cliente que está abonando de eso. Felicidades. Gracias. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Sí. Ok, está padrísimo el proyecto, es que todo lo que más también está para eso, pero no lo había hecho en todos en la tarde. A ver, solamente afirmando lo que decía el tema de las causas, todo es perfectible y a mí me gustaría dejarnos con la idea de que este tipo de soluciones para predecir y para validar hipótesis es donde se necesita en la evidencia artificial. Entonces, ahorita los programas que existen, muchos de ellos son ineficientes porque efectivamente se están haciendo como modelos antiguos. Entonces, ustedes tienen el poder de la herramienta, de ayudar a todas estas escuelas a decir si sus programas realmente son oportunos, están, bueno, ya sabemos que tienen sus áreas de oportunidad, pero muchas de ahí cosas de ahí son perfectibles. Ustedes pueden llegar a corregir, a llegar realmente a la raíz del por qué los chavos están dejando la escuela. No solamente en tiempo, sino que en el programa esté la causa de lo que el chava o la chava necesita y la realidad de las cosas es que muchas veces son temas económicos. Muchos temas son emocionales de escuela, hay algo alta el problema de depresión en las escuelas de chavos que ya no quieren regresar por temas de depresión. Entonces, estamos abordando de esos temas, estamos haciendo algo para reconocerlos y en el momento en que los reconozcamos podamos realmente tener una causa para mí y se resolver. Sí, igual felicidad, la verdad, me encanta que fueron muy realistas y que es el primer paso. Yo de hecho comentaría y con todo gusto puedo hacer el canal de vincularse con Jalisco Educado, es una red de organizaciones educativas que estamos todos buscando generar soluciones para poder decir me permanece con la aprendizaje, educación continua, docente, en particular tienen un programa de escuelas modelo en donde están acompañando dos escuelas junto con el gobierno de Zapopan en una intervención integral transformadora de infraestructura, educación a los alumnos, educación a los padres y esto puede caber súper bien. Entonces, creo que hay mucho momentum para este tipo de soluciones si además se incluye lo que ya se han hecho. ¡Felicidades! 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 con la derecha y nosotros somos el equipo número 4 y lo que acabamos de hacer es nosotros desarrollamos un modelo para predecir si un estudiante va a pasear el Ceneval 1 una de las cuestiones muy importantes es que uno de cada dos egresados en México se titular o sea, quien grante es el tiempo, es un montón de tiempo para contestar todas sus clases y darles cuenta terminar la licenciatura pero no te estás deteniendo o sea, no regresas por el papel que dices soy el señor ingeniero en sistemas o computacional o profesor de México entonces, para empezar ¿cómo surge el Ceneval? ¿y qué es el Ceneval? Ceneval como tal es una organización encargada de probar la calidad de la educación en México o sea, lo que ellos hacen es hacer exámenes para ver qué tan eficientes son las licenciaturas en el país educando a sus estudiantes o sea, que estadísticas del examen de la licenciatura en la Universidad de Guadalajara representan alrededor de 15.000 estudiantes por año este examen evalúa conocimientos habilidades y competencias del estudiante a la vez de los estudiantes que realizan el examen en la Universidad de Guadalajara solo el 65% lo está grabando no quiere decir que los programas de licenciatura estén mal no quiere decir que el estudiante esté mal sino quiere decir que hay algo que hay detrás de uno la cuestión es que el Ceneval cuando va a realizar el examen te hace 159 preguntas muy gracias de carácter social como cual les puedes dir qué es lo que está pasando en las casas de los estudiantes y en la vida de los estudiantes entonces, cómo sería si las universidades pudieran detectar qué es lo que está pasando cuáles son esas pequeñas características que a lo mejor ni siquiera tienen que ver con su plan de estudio que hacen la diferencia entre que un estudiante pase o no es muy diferente si yo tengo una computadora en mi casa o no la tengo si tengo acceso a internet o no lo tengo si tengo competencia profesional o sea que es un estudiante que trabaja y estudia o no lo hago que podemos decir bueno, son variables que son súper estudiadas que todo el tiempo las conocemos pero podría ser la diferencia en que la universidad desarrolle un programa de prácticas profesionales pero como con empresas de rango privado real como FlexProents que es una de las cuestiones a los estudiantes de ingeniería que trabajan en ese tipo de empresas como practicantes tienen un mejor resultado del examen entonces la propuesta es que mediante un modelo de machine learning podemos determinar si un estudiante puede pasar el examen o no lo va a hacer los resultados los resultados para pasar este es como nosotros probamos cuatro modelos de machine learning diferentes ¿por qué? porque no podemos asegurar cuál es el primero en uno de los artículos más importantes de Kitchen en los inventes probado en 2009 dice que no puedes utilizar un modelo de machine learning si no supera a un modelo estadístico limpia al primero así que por eso utilizamos relación logística ámbulos de decisión random forest y redes neuronales buscando encontrar lo mejor entre los cuatro entre los cuatro modelos mudados random forest program juegue nuestro excelente ganador aplicamos random share cero chicos para encontrar cuál es la combinación de los atributos ideales para poder entrenar nuestro modelo podemos predecir con sólo variables sociales sólo la única verdad en estudios de promedio y licenciatura general el resto son variables sociales el 71% de los casos ocurren a mente y el 71% lo que pasa en tu caso en el término del 71% de tu desempeño académico siguiendo eso que encontramos entonces las variables más importantes porque hace muchísimas preguntas respecto a tu formación que si te gustó la clase y si no si el maestro iba si no las vamos a dividir las primeras 20 en tres grandes grupos las variables de la universidad la universidad con este estudio no tiene una formación equitativa entre un centro universitario y otro o sea es real aunque sigan el mismo plan de estudios o sea en ese mismo plan de estudios lamentablemente no funciona igual con los chicos de CUCIENERA o de CUCIENERA o de CUCIENERA lamentablemente eso no está sucediendo las primeras variables del estudio más importantes es en los centros universitarios y obviamente el tipo de examen el valor de un ingeniero no es el mismo que el valor de un administrador jamás lo va a hacer es decir las variables de hogar entonces ya las conocemos que edad tienes cuantos niños en tu casa cuál es tu sexo que estés en la computadora que te dedicas y las variables del contexto laboral las ambiciones laborales del estudiante qué es lo que quiere hacer cuando llegue que fueron como de las más sorprendentes si se quiere dedicar al sector público si quiere ser un investigador o sea es muy importante si el alumno tiene deseos dedicarse a las investigaciones o qué es lo que le hace hacer cuánto dinero espera ganar bueno de las más impresionantes todo el contexto laboral tiene una determinante importante para poder aportar la salud nuestro modelo de negocios bueno para empezar nosotros para decir ¿cómo vamos a obtener dinero de este negocio? la parte primero es que podemos decir que la universidad implemente alternativas o de hecho copia entre centros universitarios que es lo que está haciendo la sociedad que no hace cocinera para que sus chavos pasen y si realmente esta brecha social que existe pues intente que los chavos de cocinera conviven con los de o sea ahí se puede hacer con estos monos con los catones que nos hacen impresionantes y maravillosos de convivencia intercarreras que hacen a lo que quieren no necesitan o sea un ingeniero necesita un administrador un administrador necesita un diseñador somos un equipo de multicarreras no somos o sea tenemos una tendencia muy diferente lo que nosotros queremos decir es de bueno esta es una persona mejor amiga lo que vamos a observar es que es una de las alternativas rápidas de titulación entonces mi mamá una amiga lo iba a hacer y ella se puso muy preocupada que lo voy a pasar o no entonces ahí yo vi una brecha de mercado que el algoritmo lo pueden usar los estudiantes como para ver a ver déjame ver más o menos si pasa o no pasa obviamente siempre las conscientes de que es una producción y que obviamente tiene que estudiar pero la idea la idea de esto es sacarlo la gente con ellos que ellos lo prueben que jueguen con él y que antes lo lo pasa con un pequeño cobro y entonces de ahí se puede mantenerlo justo si deseamos como que el modelo sea una venta para que lo use y si no pues utilizarlo entre las universidades es genial la escalera del proyecto la primera parte es que identificamos las valores socioeconómicas más importantes pues vamos a hacer una predicción para el 71% de los casos correctos sobre quién va a probar quién no y el tercer punto que es como de los más interesantes es el contexto académico para que realmente pueda decir si el programa de estudios es adecuado para el examen que están haciendo o no porque puede llegar a pasar por ejemplo creo que hay una licenciatura que existe que se llama comunicaciones electrónicas y hay otra que hace un examen que se llama electrónica de computación o la computación electrónica y a lo mejor pero la computación electrónica no es su examen ideal y lo está haciendo y puede suceder que sea o hay algunas cositas en el programa de estudios que hace falta que se trate como más de tenimiento por eso se puede alcanzar conociendo las variables y complejas de las variables académicas del estudiante y eso es todo por nuestra parte muchas gracias 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 s ¿Cómo los sirven? ¿Cómo los sirven? Tenemos un perjizo como la de la Secretaría de la Universidad de Guadalajara porque estos datos son en realidad sin posibilidades en el ADG o seguro de que te los puedo donar pero no porque es algo de esta tanda de la IDIL que está manejando ahorita de seguridad de información. Considero que los alumnos serían dispuestos a pagar 15 casos por el servicio a través de los problemas. Felicitaciones a todos. Una vez que el centro educativo sabe la probabilidad de que un estudiante va aprobado o no el examen, ¿qué alcances tendría la institución para mejorar esto y lograr al final lo que queremos que es elevar la tasa de estudiantes de prueba del SEDU? Sí, lo que puedes hacer es que es verificaciones que van a aprobar. La mayoría de los otros universitarios, al menos los temáticos, de los que tengo más con nosotros, que están más cercanas a la, pues cercanas a nosotros, aquí a la, solamente por la de la Guadalajara, tienen diplomados y talleres que los estudiantes pueden tomar para hacer su examen. O sea, si ya estás en el momento listo para el ingreso, pues puedes hacerlo. O sea, los programas se le han puesto a los estudiantes antes de que vayan a regresar, y así pueden lo significar y no ya para que puedan hacer su... O sea, bueno, porque hay una política, no para todos nosotros, pero que lo están haciendo como de la séptima y la ocupación es aquí, todos. Felicidades, chicas. ¿Por qué no lo hemos visto? Ah, sí, muchachos, es que es el modo muchacha. Muy bien, muy bien. Felicidades, por el proyecto. Pero, ya tengo las preguntas. Y bueno, uno de los temas de investigación y los mayores conozco. ¿Cómo impacta que las personas no se titulen al tema económico del Estado? Digo, me imagino que eso podría ser una buena práctica. La verdad, no sé si un chavo que nos titula realmente no tenga acceso a ciertos trabajos o no. Yo en mi experiencia, pero ahorita creo, tengo miles de amigos que hemos articulado, y podemos ambos que nos titulada tener acceso a los mismos trabajos. Me pregunto yo si eso realmente cambia la decisión de los chavos al final de tomar el examen o no, ¿no? Digo, no sé cómo decir parte de psicológicamente, si hay alguna manera. Y por la otra parte, ¿realmente quién lo compra? Lo compra en la universidad, lo compra el chavo, pero si el chavo ya tuvo sus exámenes previos para tratarme de ponerle a los de la universidad en clase. ¿Por qué estaría buscando esto? Me gustaría entender un poquito más su proyecto. Sí, ok. La primera pregunta de esto de los estudios extremos es porque se está implementando como política en general de ingreso. O sea, todos los estudiantes, en algunos centros de justicia, tienen que hacerlo en este momento, para ingresar a este acuerdo obligatorio. Entonces, todo lo que tienen que hacer, ya. O sea, antes no. Y no es para nosotros. Si no es para nosotros, no. Si no es para nosotros, no. Si no es para nosotros, no. Si no es para nosotros. Depende. Y con respecto a si necesitas el médico o no, es muy determinante la licenciatura que es un médico. Si necesitas un estudiante profesional. Una persona de un abogado, pues normalmente necesitarías un estudiante profesional o un notario también. O sea, sí. Que la titulación, más o menos, tiene que ver con las estadísticas de la universidad. Y para ciertas carreras específico es indispensable. Con la comilla. Y con respecto a... Pues es decir, yo siempre... Bueno, mi madre quería la microtecnia de la aplicación de Usala como un juego. O sea, ven en el juego con la aplicación con nosotros. Ven que tanto es así. Y, pues, estudiar con la confianza. Porque yo creo que muchos estudiantes, algunos de los estudiantes, cuando iban a hacer el examen, era que estaban más nerviosos de lo que realmente era. Entonces, si les vuelvan un poquito y luego piensan... No, ya se vas a pasar. Porque ya tienes que olvidarte. Que no pases. Pues, te supieron que haces. Oye, estoy un poquito más. Y vamos a ver. Si vas a pasar. Si vas a pasar. Es una metodología. Y siempre se puede darse un tal reto. Tú eres. Y el momento es que no vamos después. ¿O algo así? Sí. Igual que en la misma línea de lo que ahorita comentabas. Es un poco pregunta de reflexión. Sobre los diferentes usos que pueden tener. Este modelo. Este de turismo. O aplicación. Que se ha llamado. En fin. Que no solo para los estudiantes. Sino también para la universidad misma. Mis mancias de la desigualdad. Que existe en la calidad. Y en lo que también lo menciona. Entonces, creo que eso al final, como que se ordina un poquito. Pero creo que también para la universidad. Hay mucho campo. De uso de estos resultados. Para que focalicen. Sus apoyos económicos. De las fechas. De la vinculación. A diferentes acompañamientos. A esos chicos. Que cuyas características socioeconómicas. Eh. Les van a. Les van a. Les van a hacer una barrera. Para que concluyan. Y aprovechen. Los estudios. Entonces. Yo suplica. No olvides hacerse enfoque social. También. Eh. Para que realmente. Puedan. Pueda hacer. Este modelo. Un esfuerzo. Más integral. Y dado que. La información. Todas las maneras. De la mano. Entonces. Ánimo. Y felicidades también. Muchas gracias. Felicidades chicos. No se olviden. Que sea. Por favor. El. De la mano. El. 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 Bueno, buenas tardes, nosotros somos el equipo número 6 y nuestro tema fue reconocimiento facial con machine learning para la búsqueda de personas desaparecidas. Pues bueno, para comenzar me gustaría presentar al equipo, Meli Torres, Alex, Benoceros y Jesús Javregui y pues nuestro mentor fue Eduardo Castillo. Pues bueno, comenzamos. Esta es una frase que nos gustó mucho, a pesar de que es sencilla, nos vemos muy relacionada con ellas porque a través del proyecto o de todo el arco que estuvimos en la creación de ese proyecto nos vimos con muchas cosas de ética y de moral y todo esto, entonces estuvimos modificándolo, pero la finalidad es que la inteligencia artificial también puede ser nuestra mirada. Pues bueno, actualmente en México la inseguridad es un problema que han perseguido en las que por años, no por nada se nos dice el paraíso de las desapariciones o el paraíso de la comunidad. Nuestro eje central fue la creación de soluciones innovadoras y eficientes que permitan contribuir la reconstrucción de un México seguro y digno para todos. Y pues bueno, creo que estas medidas se vuelven por el paso del tiempo más necesarias porque nos estamos convirtiendo, como ya he dicho, en un país de desaparecidos o gente que no reconocen, no reconocemos en las calles. Necesitamos para comenzar unir, unirnos gobiernos y ciudadanos para tomar las medidas necesarias y darle la seriedad al asunto que realmente llevan. Bueno, para comenzar me gustaría mencionar que esta imagen es de la marcha que se hizo por, no sé si se acuerdan del caso de los tres desapariciones de los cineastas, que eran estudiantes de acá, junto con la Federación de Estudiantes Universitarias de los Unidos y ese día nos paramos en la glorieta de los niños y se nombró la glorieta de los desaparecidos. Pero bueno, la Comisión Nacional dice de búsquedas y a conocer que México al día de hoy se cuenta con la cifra de poco más de 40 mil personas desaparecidas. Nos estamos refiriendo a lo que sucedió en el asunto del pasado. Ahora, cabe mencionar que la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas para este sexenio, acabo de mencionar, que no tiene recursos o no se le están implementando los recursos necesarios para la búsqueda de personas desaparecidas. Nuestra solución, ¿cuál es? El desarrollar un sistema de clasificación y geolocalización de personas desaparecidas a través de políticos de machine learning que permitan a instituciones de seguridad pública introducir fotografías sociales del individuo actualizado para que sea reconocido y ubicado el sistema responda a la información de su paradero. Cabe mencionar y hacer hincapié a esto. Nosotros nos enfocamos en la detección y clasificación a partir de un clóset que dice si la persona es una persona desaparecida o no desaparecida. No mencionamos la persona de su labio total, su nombre es este, su edad es esta, y fue en ese tránsito. Nada más nos enfocamos en decir si son desaparecidas o no desaparecidas. Esta es nuestra metodología que fue la que se planteó para desarrollar este sistema de personas desaparecidas a través de redes neuronales convolucionales que más allá acabamos de explicar más a detalle. Y pues partiendo del análisis de información tridimensionales del rostro en el cual contamos el tamaño del cráneo, la distancia entre los ojos, señas particulares como cicatrices, lunares, agujas, tamaño de los labios y tamaño de la nariz, es que permitimos determinar si un críodo pertenece, como les decía, al clóset de desaparecidos o no desaparecidos. Y pues bueno, utilizando una base de datos que contengan diferentes fotografías con diferentes cambios de luminosidad en la fotografía y en diferentes tomas contemplando lo que es que es toda la división en 3D, pudimos llevar a cabo un adecuado reconocimiento facial, sujeto a través de, como les decía, redes neuronales convolucionales. Y pues bueno, nuestros resultados fueron los siguientes. Bueno, los resultados de aquí, instalamos un modelo, este, igual con el equipo de los avocates, este, es una red, como en este, me hablo de la componucional, utilizamos también un algoritmo que se llama, un modelo que se llama BFP16, el que es de la Universidad de Oxfam, solamente utilizamos, este, las últimas bloques como ilusionales, los últimos dos para preparar más rápido el entrenamiento, generamos, este, data sets de diferentes fotografías, este, clasificándolas entre desaparecidos y no desaparecidos, pero bueno, tuvimos ahí ciertos detalles con la, con los data sets, entonces tuvimos que utilizar también una técnica que se llama, eh, In-Bus Mountation, para poder generar más fotografías y que nuestro algoritmo se entrenara mejor, no? Generamos dos o dos modelos, este... el primer modelo que generamos es, este, lo parametrizamos con treinta épocas, y cien pasos por época, y tuvimos, este, un, Aquí serán los dos Datasets Utilizamos para el planeamiento Utilizamos el problema de la validación Y en el primero tuvimos Más o menos llegamos hasta el 90% De que se podía hacer Esa clasificación Tuvimos ciertos problemas con pérdida de datos Donde al momento no se iba O se empezaba a cruzar Y solito regresaba Así es como funciona Detectamos que después de la época 12 Más o menos Detectamos un logopiki Un solo entrenamiento que tenía el algoritmo Por lo que decidimos Entregar por el otro algoritmo Probajando las épocas a 12 Y obtuvimos un poquito mejor resultado De previsaje Siguiendo casi El mismo Resultado del test Casi llegando al 90% de clasificación Bueno El proceso Para realizar este algoritmo Pues fue Hacer la desindicación De los Datasets Para entrenamiento Y para pruebas Se aplicó En el animation Se clasificaba Se etiquetaba En las fotografías Se entrenó un modelo Y se fueron parametrizando Para ponerle Los otros Y llamamos Siguientes pasos Que es lo que proponemos En nuestro proyecto Para eso necesitamos Mejorar La calidad De las imágenes Y hacer un dataset Muchísimo más grande Para que nuestro modelo Siga creando Como todas Estas comparaciones Y tengamos Todos Que no nos ocurren Muchísimo mayor Ok También es importante Mencionar Nosotros Trabajamos nuestro proyecto Como etapas de desarrollo En este estado De esto Podemos desarrollar La primera etapa De desarrollo Que básicamente Consiste En Desaparecidos Y no desaparecidos A través de Un código De un año Que es cero Y uno Y pues bueno Después Entraremos un soto De lo que sería La agroalización Es decir Que ya nuestro Programa Ya puede decir Que es parte Del país Es algo Que es algo Que es algo Y pues Tenemos que ir Todavía Me gustaría mencionar Que si Este proyecto Ya se está En el otro Paso del mundo En China Ya han podido Organizar a 6.000 Niños Que se encontraban Desaparecidos Y en Estados Unidos Por ejemplo Washington Lanzó Una asociación Se puede decir Que se llama TOREN Digital Dedication O Chirre Para Todos estos niños Que se hacen De abuso sexual Y junto con AIA Están trabajando Para encontrar A cierto número De niños Por ejemplo Ya han encontrado 1.938 niños Que estaban desaparecidos Entonces sí Tiene muchísima aplicación A nosotros Nosotros no son En nuestro país Por los tiempos Que estamos viviendo Que hubiera más apoyo En todo esto Para que pudiéramos Encontrar A tantos niños Desaparecidos Y no son niños Porque cabe mencionar Que también Desaparecidos Son personas Que pierden La memoria Y no saben Cómo regresar A su casa Jóvenes Que sí Sí Entra en un gran campo De desaparecidos No nada más Se trata Y todo eso Sino que hay Un transformo A partir de ello Y pues bueno De no ser fuerte Sería todo Y pues muchísimas gracias Aplausos 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 Nos ahorraron Muchísimo tiempo Que empezaron Que entrenar Un algoritmo Desde cero ¿Por qué? Porque aprovechamos Ya digamos El conocimiento Que ya tiene Un algoritmo El que utilizamos Nosotros Lo vamos a mencionar ¿Por qué? ¿Por qué? Que tenemos Que tenemos Tiempo Y encima ¿No? Este Podemos Para regresarlo Para que nos dieran Diferentes resultados Como lo vimos Que dejamos Unos la fitting Ahí En el primer 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 Y pudimos bajarlo Y por ende El entrenamiento Se hace más rápido Felicidad de Chilos Quería preguntarles Si el reto Que ustedes Mencionaron Una de las Problemáticas Es que no hay Budget En el gobierno Para poder Tener planes Y inversiones En este aspecto ¿Cuáles son Sus siguientes pasos? Porque en el paso Que mencionaban Acerca de las Geoorganizaciones Con inversiones Billionarias Entonces ¿Cuál es su visión De cómo hacer Realidad Un proyecto En el que además Tiene también El apoyo Del gobierno Porque estábamos En el nombre De detalles Justamente Estaba hablando Uno de los Que vieron A darnos La práctica Y me decía Que él ya creó El proyecto Pero él ya Le tomas una foto Y le da el nombre De su Facebook Y casi Casi su número De WhatsApp Entonces Me decía Si ustedes Quieren llevarlo A algo más grande Busquen A alguna asociación Que le dé dinero Pero No te presione Por ello Medio de nombre Totalmente No recuerdo Cómo hacer La desinversión Pero hay unas Que te dan Inversión Y no te Te piden ya Resultados Para allá Y hay otras Que te dan Inversión Y está muy divertido Se puede decir Creo que sí Pero bueno Eso es Por ahí Creo que puede ser Una de las Soluciones Y si no Puedo buscar Técnicamente O si se requiere Mucho apoyo Sobre todo Por las cuestiones De Considerar Y digamos De la parte Jurídica De la parte Legal Que esto Puede también Tener A la manera De hacer La implementación De este tipo De herramientas Obviamente Necesitamos tener Que convencer A las autoridades Que tienen ya Todas las herramientas Todas las Estructuras Muy grandes Por ejemplo En cámaras Con patrullas En cámaras En la calle Y todo ese tipo De cosas Para poder convencerlos De que esto Puede ser Una herramienta Muy grande No quiere decir Que esto Lo va a funcionar En el mundo Para encontrar Personas Pero si puede Darles un referente Para saber Qué es lo que Está sucediendo Por dónde está Desaparece Una persona En el Estado De México O Digo La gracia En otros casos Desaparece Una persona A lo mejor Recuerda Ya se mira En otro lado Pero bien Está la persona Todavía En el estado Se ha hecho Una fotografía Si eso Puede ser Para encontrar La fotografía El detalle Es Pues sabemos De la desesperación De las personas Familiares De todo ese tipo De sentimientos Tan delicados Que tiene la gente Cuando hoy Está sucediendo Las personas Que no encuentran No un familiar No encuentran Las espadas Es decir La fotografía Entonces En base a eso Tenemos Es ofrecer Esta herramienta Para que sea Una herramienta Más Un brazo Más Hacia las autoridades Hacia las personas Encargadas De buscar personas Para que esto Pueda pasar De alguna manera Sí Qué bueno Que mencionan eso Creo que es un tema Uno de los temas Que se ha tocado El día de hoy Este es un tema Pues más delicado Se me ha cortado Un poco Tengo la oportunidad De entrevistar A varios grupos De familias Desaparecidos Y bueno Uno no puede Ser que no No lo han definido No necesarios Me gusta Que lo mencionen Ahora En esta reflexión Porque Hay que tomar en cuenta La probabilidad De reintimización Que soluciones Como la que propone Puedan provocar De una esperanza Que no necesariamente Sea real O de información Incorrecta O sea Muchas cosas En todos los Pueden salir mal Pero en este caso Como tan Como bien dicen No veo Como es literiaco Ese impacto Entonces Hay rechocatenaría A varias asociaciones Con miles De desaparecidos Que están muy bien Organizadas Que aparte De los siete realistas Muchas personas Que desaparecen No Las autoridades No quieren Que aparezcan O sea Hay una corrupción De las autoridades En muchos casos De personas Que desaparecen Y que van siendo Donde se Contigo No te vas a El problema Que viene realizado Etcétera Entonces No es tan sencillo Este problema Y por eso La unión De todos los Que creemos Que este problema Que se reúse Que se reúse Es clínica Entonces Ahí Tengo Proyectos Con colectivos Y Si quiera Pasar Con Tocas Parculadas Muchas gracias Muy bien Gracias 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 Le digo que el turno Alegimos Número 3 Por favor Ya estamos a Auxilio Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Gracias por estar aquí En este exámenes Ya por lo menos Una vez al año Muy bien Sabemos que esto De la muerte súbita Es así Súbita Aparece Y solamente Desde la prevención Podemos atacarle El problema ¿Cómo podemos prevenir El ataque cardeal? Obviamente La estadística Es muy Muy triste Muy desalentadora Pero al final Tiene remedio ¿Sí? Porque aparte De los 17.5 millones De muertes Que hay En el mundo Pues son derivadas De eso El 30% Son derivadas De un ataque cardeal ¿Sí? El 7.4 millones Muestran Un problema De cardiopatía Así como El incremento Para el 2030 Que es sumamente triste Que el 36% Se esté Provocando Y se esté planeando Para ese año Por falta de prevención ¿Sí? Por lo tanto En México Tenemos un Tenemos 116 Destinciones 116 millones De restinciones ¿Sí? Y esto Para los que ahora En el 2013 Con el pronóstico Del 36% De incremento Para el 2030 ¿Sí? Y bueno ¿Qué es lo que sucede? Pues que tenemos Síntomas Que no andemos ¿Sí? Muchos de ellos Son el dolor intenso En el pecho La sensación de presión En el pecho La sudoración abundante La fatiga extraer La náusea Se vómito Entonces Estos elementos Estos síntomas A veces los asociamos Con el estrés Con el cansancio ¿Sí? No necesariamente Porque estemos Bien o no De salud Y menos Relacionado Con el corazón ¿Sí? Y entonces ¿Qué es lo que sucede? Bueno Encontramos una base De datos ya Línea Clasificada Pero con De Estados Unidos ¿Sí? Donde se tienen 13 características Todas Como mejor dicho De esas 13 9 son clínicas Entonces tratamos De ver De qué manera Podemos hacer Más eficiente La predicción Sin tener Un análisis clínico Porque eso al final Comienza a ser Un tema Que hay que Pasar por situaciones ¿Estas situaciones cuáles son? Bueno Hablamos de Que para poder Revisar En el tema De psicopatología Pues voy A un médico general Sabes que estoy sintiendo Una opresión Generalmente Me estoy cansando Posiblemente Pues quiero saber ¿Qué le sucede? ¿Sí? Vamos a las instituciones Médicas Y nos dicen Bueno Necesitas un análisis clínico Entonces Te la dan tu Pasar laboratorio O pasar un laboratorio Particular Posteriormente regresas Y te mandan Con el especialista En ese tiempo Pueden transcurrir Dos meses Tres meses Para que finalmente Tengas un diagnóstico Y en ese tiempo Pues puede ser Que tengas Un tema De muerte súbita ¿Sí? Y nos está sucediendo Porque por ejemplo La validación Tenemos 4.550 hospitales ¿Sí? De esos hospitales Cuatro Hospitales Para cada 100.000 habitantes Y por cada 248 habitantes Tenemos un médico ¿Sí? Y en la parte De especialista Todavía es mucho Más crítico Tenemos 44.113 personas Donde un especialista Las va a atender ¿Sí? Entonces necesitamos Más recursos Más recursos Tanto en aparatos Como en recursos humanos Bien De esas características Que nosotros analizamos Pensamos en Bueno Estas no son Las características Son Las características Que vamos a utilizar En el algoritmo Son la parte De la edad El sexo Muro masculino Cero femenino Dolor torácico Con llave de clasificación La presión arterial Y el colesterol En el tema En el tema del colesterol No pudimos solucionarlo Porque tiene que ser Lícton Tenemos que saber La absorción Que tiene la arteria Que tanto Está llena de grasa Y poniendo la sangre Podemos ver Los niveles de grasa Por lo tanto No fue posible Eliminar este factor Sin embargo Analizando Estas cuatro Características Para el colesterol Podemos tener Una reducción Mucho más eficiente Estuvimos comparando Otras alternativas Otras herramientas Que ya existen En el mercado Por ejemplo Tenemos EcoAmazon Compo Compo Google Com Y Código Infarto Aquí en México Además de IHard Monitor Que está Con una aplicación Y adicionalmente A todos los que ya Tienen una pulsera Vamos a ver Una aplicación Para poder monitorear Su respiración Su tema cardíaco Y la atención Bien Pero esto Nada más En foca en Esos aspectos Que no cubren La totalidad Por ejemplo Por lo tanto Nosotros En las ventajas Este algoritmo Solo que son Necesitamos cuatro variantes De las cuales Una Siempre tiene Un análisis clínico Que es la del colesterol La cual El análisis clínico Del colesterol Tiene un tiempo variado Que puede ser De dos horas O de una hora Dependiendo si Está urgente Por lo tanto Podemos hacer Una predicción De dos horas máximo Ya con los datos En una aplicación Y saber Si tenemos Un riesgo De infarto Obviamente ¿Qué sucede? Pues que tenemos Un menor tost Al únicamente Precesar De un número Sánquínico Que tiene un valor De doscientos pesos Promedio Se reduce el costo Tenemos Un 87% De fiabilidad Un 87% De fiabilidad En negación A la Validad del laborio Y obviamente Facilita A los médicos La predicción Porque puede tener Este servicio No estamos Validando Es un servicio web Por lo tanto Puede ser consumido Por cualquier dispositivo Cualquier aplicación Cualquier sistema Y de manera De manera alternos Y simultánea Se puede hacer Este tipo De variación Mucho más Más Bien Nuestro prototipo Es un servicio web Un servicio web Que también Nos va a permitir Generar data Actualmente No tengo mucha referencia Son datos De Estados Unidos Por lo tanto Hay algunos alimenticios Que no corresponden Con los de México Y este Además de ayudarnos A generar esos datos Para buscar la predicción Nos permite también Generar los datos Que se vayan a la nación En México Y que ya sean De México ¿Sí? Por ejemplo Aquí tenemos Podemos ver el video Tenemos un video Donde vamos a indicar De una persona adulta De 58 años El caso Que es un gen Con una presión arterial De 5.45 Con un dolor torácico De posiblemente Una quina Y un Un nivel de colesterol De 210 Aquí nos indica Que su probabilidad Pues sí Tenemos la parte De dos características Y tenemos El tag Que son Posible infarto O no infarto ¿Sí? Entonces aquí nos muestra Que Esta es una persona Con 56 años Mujer Con un dolor De alquina 145 de presión arterial Y colesterol 210 ¿Sí? Entonces aquí nos indica El valor Que sí Fue candidata A un infarto Con una presión De 42 ¿Tenemos por lo menos? ¿Sí? Obviamente Para generar Este Esta presión Tuvimos que Exploran Varias herramientas También por lo tiempo No nos lleva mucho Acerlo de manera normal Pero utilizamos Dataiku Que es una herramienta Que nos permite ver Diferentes Algo y Lucila Su performance También utilizamos Guazzo Para De IBM Para poder también Analizar Y vimos que al final Con una simple Clasificación binaria Pudimos lograr Este valor Más preciso Aquí tenemos Por eso el rototipo Que lo desarrollamos En Python Es nada más Para ejemplificar También está puesto En el GIF Y bueno Simplemente Es para ver Cómo Cómo se ejecuta Hacemos el cambio De valores Lo cual estamos previendo Que los aparatos Que ya existen Actualmente Ya puedan tener Nuestros datos De edad Sexo Y simplemente Pudecemos Con la presión Anterealtina Una paráctima Presión Anterealtina Y está detectando Una alerta Se genera una alerta Basados en niveles Históricos Que se están Utilizando Es posible Invocar Al 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 Y pasar Únicamente Al Al Quírico Del Colesterol Entonces Ya con eso Me va a traer La tradición Más 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 Precisa Y bueno Las conclusiones finales Tenemos el método Tradicional Donde tenemos Necesidad De ir a un médico General Para que Nos indique Que este tipo De estudios Necesitamos Después regresar Para dar la Adopación Y en ese tiempo Pues pueden Transcurrir Hasta tres meses Los métodos nuevos Como Eco Amazon O Pob O Volcom Que consideran La respiración Si es un aparato Que se coloca En un Buró O O Como Si Cerca De la Respiración Para que Históricamente Vayan manteniendo Esos registros Y código Infarto Es un protocolo De atención De urgencias Donde ya la persona Ya va preinfartada Y si logra llegar Pues lo tiene Pero puede que caiga En ese momento Pero es lo que Está haciendo Los esfuerzos Y nosotros En el equipo Lo que proponemos Es el Machine Learning Utilizar Para el Por un promedio De respuesta De tres horas Que ya vimos Que puede ser Dos horas Dando Eficiente De la Probabilidad De tener Un infarto Y bueno Esto Por el poco Tiempo Pues tendríamos Siguientes pasos Donde es agregar El factor Tiempo Además de decir Tienes probabilidad De un infarto Pero que Tanto tiempo Tienes para La respuesta Si O sea Estoy hoy Tengo 20 días Tengo dos horas Cuánto tiempo Tengo Eso Está bien Interesante Entonces Tratamos también De prescribir El colesterol Que es un paro Que necesita Un análisis Fíjico Pero que Podemos considerar Los hábitos Al bendicio Si La complexión Si fumo No fumo Entonces Y la aplicación Puede ser un servicio Que se consume Y se puede Monetizar De esta manera Podemos Pasar a la Porque Nosotros Lo recomendamos Es Hacernos Los exámenes Médicos Y La cultura De la prevención Al final Todos Creemos en Dios Pero finalmente Cuéntenos los datos Gracias Hola ¿Qué tal? Felicitaciones a todos Gracias Uno de los problemas Más frecuentes Ahorita En la Nacional Médica En el Centro Oste México Es la Senadía del Precio Dado eso Me preocupó Un poco El hecho De Masificar La solución Que se necesita Porque No imagino Esta Presisión En manos De Una persona Anciosa En la América O En la América O En la América Yo creo Yo creo Que en el futuro de estas experiencias de la situación Sí, claro, totalmente de acuerdo y de hecho precisamente por ello hemos estado documentándonos acercándonos a gente experta, profesionales de hecho aquí tenemos un que acaba de llegar Doctor, gracias es un cariobo gracias por ver el video gracias por ver el video que son grandes gracias gracias sí estamos buscando acercándonos y tener el digamos la idea que habla de gente experta sí consideramos el factor psicológico temas visuales temas mucho más allá de la simple el tema del colesterol que quisimos eliminar de alguna manera pero sí estamos en un panorama mucho más más integral para que no estén en manos incluso puede ser que sea irresponsable de nuestra parte hacer una predicción ante un tema de estrés y que con ciertos valores que estamos considerando ya que están dando una predicción bajo para mañana sí creo que es una responsabilidad muy importante ya estamos considerando por eso nos estamos acercando a los profesionales porque nosotros somos somos ingenieros no somos expertos no somos expertos no somos expertos no queremos evitar la locura deberían poder ser para el espacio para acabar trabajando con la gente ¿ya? ¿ya tengo comentarios? sí nuestro modelo también fue entrenado en Marla utilizando redes normales donde tuvo una necesidad de 85% y usando clasificación el mayor fue de 82 dudas con Game & Game & Game & Game entonces se trabajó con Marla Tarta Ico y con Wax para hacer las comparaciones entonces se puede sacar los demanda y estará ahí para que hayan otro contesto que está pero luego van a tener que agarrar el costo de eso a su bien así que se puede tomar a su bien a su bien muchas gracias no sé si ya le vas a preguntar sí ok buenísimo no en realidad tú dices que es una plataforma web pero no es una plataforma web no es una plataforma es un servicio es un servicio ¿y eso solamente son productos o si llenando directamente? el servicio va a estar disponible en la web y cada quien lo invoca puede estar en una aplicación por eso decía puede estar en una aplicación puede ser complementario de las herramientas que ya existen ok entonces eso es una recomendación la realidad es que en México en México en México tenemos una terrible cultura de prevención entonces tiene que ser algo en que basado en el usuario en el usuario no tiene que poner un esfuerzo adicional porque ya tenemos una cultura de ese esfuerzo de la prevención entonces tenemos que hacer que sea que fluya yo te recomendaría que esto lo vamos a producir hasta los warehouse solamente que se protege con una patente porque si va a ponerlo es súper fácil y que hagan una acción a lo que hemos encontrado a ti o sea estoy totalmente de acuerdo pero sí estoy de acuerdo con lo que con lo que hemos escuchado gracias ¿sí o no? gracias y gracias como no con mucho gusto y los besitos a todos ustedes y por supuesto a los organizadores por esta gran iniciativa es un complemento extraordinario porque hay 350.000 muertes al año en nuestro país tan solo por causas del corazón o cardiovascular y hay otras 350.000 muertes de las otras causas comunes como es el cáncer como son los accidentes como es el naturalismo como las diabetes hay muchas cosas que ustedes conocen entonces la medicina preventiva o individualizada que ustedes están revisando desde el tantísimo valor ¿sí? y sobre todo siguiendo esa cadena de la alerta y la detección de los pacientes con alto riesgo que esto no se puede ayudar yo agregaría también los 10 minutos ¿sí? 10 minutos que son los que dicen si la persona va a su cultivo o no y esos 10 minutos pueden predecir si se va a salvar o no se va a salvar dependiendo de cosas muy sencillas por ejemplo que la población sepa dar una alimentación cardiopulmonar o sea ustedes conocen las condiciones como las ventilaciones y agregar las tecnologías que es el desfibrilador automático externo que lo puede utilizar cualquiera de ustedes entonces debemos de tener desfibriladores por ejemplo en nuestra casa desde el mundo tenemos el cambio en estos procesos como lo ven y como lo demostraron los casinos en las regas en 1997 ellos fueron los pioneros en esto no fuimos los hospitales solo nos hacimos entonces esto es un gran confinamiento ¿y qué se necesita para esto? el entrenamiento no es todo en la población entre paréntesis ustedes tienen justa la competencia y su capacidad de los hombres en esta fibrilada y mientras los a ustedes vienen aquí para decir que no los entrenadores muchas gracias muchas gracias 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 nos convenimos la procesión con el equipo número 5 por favor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, yo quiero preguntarles, no les quiero que se imaginen nada. Imagínense que una mañana se levantan y tienen una mancha en la piel que se les hace extraño. Y yo quiero preguntarles, no te preocupes, no te preocupes. Y después vuelves a sentir algo, pero ya sabes, te duele, vas otra vez con el detector y luego te das cuenta de que ya desarrollas un tumor maligno, un melanoma en la mano, o un brazo, no sé, por no tener una detención temprana de cárcel. Entonces, el melanoma detector es un algoritmo que te permite hacer una detención temprana que te puede ayudar para permitir decir, oye, aquí te está dando una probabilidad de que tengas melanoma y revísate usarlo. Entonces, si te da aquí, también por si te da probabilidades de como un doctor y para que este sea un doctor. Entonces, somos el equipo 5, que se han formado por David, Claudio, Raisa, Gustavo, nuestros mentores son Gibran y Rodrigo y el servidor de los niños. Gracias. 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 Antes de platicarme a la mamá, yo creo que tenemos que tener una pequeña conversación, para no aburrirnos, pero en sí, lo que es las células de la T, hay una célula que nos protege del organismo, que son los melanocitos. Son los círculos que producen melanina y eso es lo que nos permite a nosotros estar más protegidos de todos los rayos blancos. Cuando hay un crecimiento exagerado a estas células, es lo que se puede considerar un melanoma. El único tratamiento que existe es remover o reseccionar ese melanoma o esa pequeña mancha en la piel, antes de que superen el grosor de mi vida. Gracias. 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 En cuanto a la información que tenemos disponible, la verdad es que la consideramos nosotros como corta. es muy poca, existen 160 mil casos registrados por la OMS, de los cuales resultan en 57 mil muertes al año. Vemos que las mujeres son más propensas al desarrollo de este tipo de padecimientos y sobre todo en términos de que muy probablemente sean las que están más atentas a su salud. En México hay bajo registro de casos, uno por cada 100 mil habitantes. De aquí, el que tiene el índice, el que nos dio el índice, pero que fue el Instituto Nacional de Cancerología, en la clínica del melanoma, hay una clínica específica para el tratamiento de este padecimiento, donde sí están detectando ellos crecimientos ya por 500% prácticamente. México es el primer país en Latinoamérica y en Caribe en detección de melanoma. Sin embargo, la detección de melanoma se está ocurriendo de manera de alta ría muchas veces. Sí, ya superó ese tamaño. Bueno, ¿y cómo está esta detección de melanoma? Esto vamos a ver en A, B, C, D, E, que es muy fácil de aprender. En asimetría, si ustedes, no sé si se ven algún lunar de la mano, normalmente los mexicanos tendemos a tener muchos lunares, pues bueno, la parte de mi derecha es la parte sana, la parte de la izquierda es la parte que se llama melanoma. Es checar si está de forma irregular, si ustedes se atenderían, si tienen algún bote de diferentes colores, superior a C y cambia el aspecto. Entonces, quizás no puedes tener, aunque puedes tener el cáncer porque ni siquiera tienen los cinco, puedes tener los cuatro porque empieza a avanzar de forma rápida. Por eso es necesaria la prevención. Bueno, ¿cuál es nuestra misión? Es reducir las muertes causadas por el melanoma mediante la detección oportuna, que ya es lo que estábamos hablando en la exposición anterior, que la prevención es lo mejor que pudiéramos tener. Y bueno, nosotros vamos a desarrollar un atorismo que es muy importante, que es para el tema de la infección. Es a través de la análisis de la imagen. Nuestra base de datos que más adelante se la van a mencionar, no solamente es de cáncer, sino también de lunares sanos e incluso de también lesiones en la piel. Eso con el motivo no de decirles tienes cáncer y ya. Sabes que hay la posibilidad de que tengas esta enfermedad. Por favor, le acude a algún médico para que te cheque. Puede ser que sí tengas el cáncer o puede ser que no. Si hay competencia ya detectada en cuanto al uso de imagen para la detección de melanomas, tenemos los competidores que ahí existen, Skinvision, Scandoma y Dahlia Kerr, que prácticamente todos son de fuera del país. Nosotros con una base de datos de una de las diferentes imágenes llamadas va a ser Camden Smith, utilizamos la red como profesional porque fuera la mejor para el equipo de desarrollo. Porque lo que se hace es tomar una imagen de un melanoma y por medio de una red neuronal, checa la base de datos y la compara, dependiendo de la simetría o el color, de cuestiones más o menos variantes, pero con esto se separa lo que es el melanoma o el melanoma, en el otro caso, y se desvitamina si tiene una otra probabilidad de comer en el melanoma. Se utilizó la tecnología de TENSO, que es un especialista de terremotores, Kedas, que es también un especialista en análisis de imágenes, y Scandero, que también es una buena herramienta que nos señala lo que es la comparativa de la base de datos, y tablas de seguridad de datos. ¿Por qué ahora implementar esta tecnología? Básicamente porque, como ya lo han mencionado mis compañeros anteriormente, hasta ahora contamos con la tecnología en el taller, que nos puede facilitar una detección oportuna, para acudir con los médicos y como mencionaron anteriormente mis compañeros también, muchas veces vamos con un doctor, y pues puede pasar, porque ya nos va a pasar que nos diga que estás bien, pero después de un determinado tiempo, nos damos cuenta de que va creciendo la herramienta en la forma, nos vamos a sentir diferentes, y entonces, es realmente útil contar con una herramienta, que nos pueda dar una sugerencia para ya que pudiera tener una analisis más preciso. Los siguientes pasos, bueno, como ya hemos mencionado, nos dedicamos a analizar, el dato set de imágenes con diferentes variables, de acuerdo a el sexo, la edad, y la localización del diagnóstico. Es más probable que ocurran mujeres menores de 60 años, pero a partir de los 60 años es más usual en los hombres. El siguiente, otro de los siguientes pasos es, ya juntamos con un modelo con el cual estamos analizando, pero, nos gustaría seguirlo mejorando para tener más precisión, y poder difundir la información. y también darle mantenimiento y seguir mejorando. y también darle mantenimiento. y practicamos de meterlo al modelo, y verificar ahí la, 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 Speaker 5, no . no consideramos todavía que tengan la precisión como para lanzar un producto, y si queremos llevarlo en el terreno. un modelo del mayor certificado Felicitaciones a todos bueno, los índices de gente o personas en México que se automedican todos los días o omiten ir al médico son por otro país entonces, a mí me gustaría plantear la interrogante, no sé qué tal toda esta solución contribuya o no a esta situación mi comentario es que el mismo del proyecto anterior creo que en su modelo de recursos deberían considerar que el público meta sea una tecnología donde los usuarios sean peligrosos gracias estaba mencionando que tienen un modelo y no hay que decir es un modelo de Machine Learning o es un modelo de negocios en que ya están desarrollando no planteaba mucho del modelo de negocios me gustaría que nos platicaran rapidísimo porque a mí no me quedó tanto de quién es el cliente y si lo vendes o no lo vendes ¿cómo lo haces? ¿y cómo haces dinero? gracias mira, actualmente no estamos nosotros todavía con algo listo para empezar a generar el MVP no vamos por ese camino en este momento primero pero si buscamos generar estos sistemas de medicación como ya lo comentaron hace un momento los beta o los alfa que vamos a tener nosotros serán médicos alguien que realmente pueda tener una segunda opinión pero de inmediato sobre todo puede tener más opinión sí, también es importante considerar que las imágenes que se tienen todas ellas ya están limpias entonces al principio yo quería hacer o sea, seríamos como ponerlo con los médicos y que sepan que tienes que ponerlo de esta manera que es la iluminación que tienen y todo eso y posteriormente que se tendría que entrenar con los diferentes dispositivos porque la iluminación y todo eso depende de la información o una buena recomendación por la que me acabas de contestar me parece fabuloso en el tema técnico pero lo que les quiero comentar es que el MDP es un verdadero que lo hablaban antes de todo el tema técnico porque hay muchos proyectos que se quedan con mucha investigación y con mucha desarrollo en parte de mucho tiempo aunque esto es más valioso que ustedes y antes de que le diente el tiempo a uno primero a alguien en su modelo para saber cómo lo van a hacer porque a lo mejor termina que se puede resolver la problemática y no es comparación de imágenes a lo mejor es otra cosa y también es ciencia de datos y también es inteligencia artificial pero a lo mejor no es por medio de una aplicación o una validación o una foto de un dado entonces yo creo que sí es importante que primero se digan a mí me encanta trabajar con los MDPs entonces si quieren los botitos podemos clarecar yo soy fascinada de estar platicando cómo podríamos en el mundo y con gusto muchas gracias muchas gracias aplausos gracias